¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al Hogar de Maribel. Pues bueno, después de un tiempo de ausencia, ya estamos otra vez de vuelta y hoy vamos a comenzar con una receta muy económica y muy facilita de preparar. Es un pollo, una pechuga de pollo en salsita. Esto viene muy bien para cualquier cena rapidita que queramos hacer y sorprender un poquito a nuestro comensal. ¡Pues comenzamos! Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Aquí tenemos media pechuga de pollo hecha filete. Vamos a necesitar sal y pimienta. Un poquito de salsa de soja. Vinagre de manzana que puede ser opcional, si tenéis bien y si no, pues no pasa nada. Dos dientes de ajo bien picaditos. Y dos cucharadas colmadas de mantequilla. Dos cucharadas grandes. Y un poquito de harina para enharinar los filetes. Pues vamos a comenzar. Pues lo primero que tenemos que hacer, vamos a salpimentar los filetes. Echamos una poquita de sal. Yo utilizo sal fina. Hay quien para cocinar utiliza la sal gorda, pero no sé, yo me gusta más la sal fina. Le damos, le vamos a echar un poquito de pimienta por ambas caras, ¿vale chicos? Así. Así. Un poquito de... Por aquí ya le voy a echar menos. Así. ¿Vale? Y ahora lo vamos a pasar por la harina. Así, vamos pasando por la harina todos los filetes. Así. Lo vamos reservando. Pues vamos a hacerlo esto con todos los filetes. Pues mirad, aquí tenemos ya los filetitos bien enharinados. Y ahora vamos a derretir las dos cucharadas de mantequilla en la sartén. Vamos a echar que vaya derretiéndose. Pues ya tenemos nuestra mantequilla derretida. Y ahora vamos a ir sellando los filetes. Lo vamos echando. Y ya está. La vitrocerámica, la mía llega hasta el 9, la tengo en un 8, ¿vale? Para que os orientéis un poquito. Vamos a mover. Y vamos a sellar por ambas caras. Pues una vez que están ya un poquito selladas por ese lado, vamos a darle la vuelta. Y vamos a esperar que se haga un ratito por ese lado. Pues ya tenemos las pechugas doraditas, ¿vale? Si veis que os ha quedado poca mantequilla, la tenéis que añadir un poquito más. Lo echáis aquí y la derretí. Se me ha olvidado antes deciros que también vamos a utilizar miel, ¿vale? Que os la pondré en los ingredientes. Pero cuando he explicado los ingredientes se me ha olvidado deciroslo. Vamos a quitarle un poquito de fuerza a la vitrocerámica. Y a continuación vamos a echar aquí en el centro los ajitos. Los dos dientes de ajo picaditos. Y los vamos a ir dorando un poquito. Por eso tenéis que bajar el fuego para que el ajo no se queme. ¿Vale? Lo dejamos un par de minutos. Dorar. Y a continuación vamos a añadir tres cucharadas de soja. Una. Dos. Y tres. ¿Vale? Y vamos a dejar que hierva un poquito. Y vamos a dejar que hierva un poquito. Vamos así. Otro par de minutitos. Vamos a poner el extractor. A continuación vamos a añadir una cucharada de vinagre de manzana. Esto si tenéis bien. Si no, pues no pasa nada, ¿vale? Lo obviáis y ya está. Una cucharadita. Mirad, ya va tomando la salsita un poco de color. Y finalmente le vamos a añadir dos cucharadas de miel. Vamos a coger otra cuchara. Una. Y esto le da un toque riquísimo. Y dos cucharadas. Ahí. Que se derrita todo bien. Pues ya vamos a dejar cocinar tres o cuatro minutos. Así. Hasta que las pechugas estén hirviendo horaditas y cojan un buen color. Vamos a irle dando la vuelta. Mirad, ¿veis? Como va cogiendo colorcito. Y esto es una receta que queda bien rica. Y muy económica. Pues mirad, ya han pasado tres minutitos y el plato ya estaría. Como veis, la salsita va espesando y se forma como una especie de caramelo. Voy a poner aquí para que la veáis bien. ¿Veis? ¿Veis cómo queda? Como una especie de caramelo. Y el pollo bien doradito. Como veis, es muy facilita, muy rapidita de hacer. Y con unos ingredientes muy fáciles. Pues vamos a emplatar. Pues bueno, ya estamos terminando de emplatar. Vamos a poner nuestro filetito aquí en el plato. Y vamos a echar la salsita por encima. Así. Un poquito. Mirad que salsita. Que plato huele delicioso. Espectacular, vamos. Así. Vamos a echar un poquito por encima. Y ahora para decorar. Mirad, os voy a decir un truquito. Yo tengo siempre un poquito de cebollino picadito. Congelado, ¿vale? Pues vamos a echar un poquito por encima. Para decorar un poquito el plato. Y como veis, ya estaría nuestro plato terminado. Mirad que buena pinta tiene. Y que cena más deliciosa. Pues nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo la receta. Que la hagáis, que la probéis. Y me digáis que tal os ha salido. Si os ha gustado, dadme un like y suscribiros a mi canal. No olvidéis compartir la receta con vuestros familiares y amigos. Un saludo y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!